Nosotros tenemos un equipo formado tanto en Santa Fe como en Rosario, donde cuando un municipio o una comuna solicita alguna actividad que tenga referencia con el adulto mayor, tenemos armado desde el año pasado, gracias a la Secretaría de Integración Social, Alejandra Dupuy, un combo de talleres o de presentaciones. En este caso nosotros nos llegamos hoy acá a pedido del equipo de trabajo del Intendente de Leonel Maximino para hablar sobre el buen trato al adulto mayor, que nosotros desde nuestra dirección lo llamamos Tratame Bien. También el Tratame Bien no es solamente a lo afectivo, sino también a lo que tiene que ver la parte saludable y la alimentación del adulto mayor, que es el caso que está pasando ahora en el taller, que se está hablando sobre el tema de alimentación. Cuando nosotros decimos Tratame Bien, es un trato considerado en el sentido no solo en las personas que quizás estén viviendo en su propia casa, sino también dentro de algunas instituciones. O sea, y los derechos que tienen esos adultos mayores, hasta el momento de que tengan su mente bien, tienen sus derechos y tienen sus obligaciones los familiares de respetar lo que ellos quieren. ¿A quién estaba extendida la invitación para esta convocatoria? Mira, tengo entendido por la municipalidad, que es la que programó toda esta jornada, a todos los centros de jubilados, a las, creo que también invitaron a las residencias y geriátricos de la ciudad y a todos los que alberguen de alguna manera al adulto mayor en alguna actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!